como están mis queridísimos cremones claro que sí bienvenidos a un vídeo más en el canal reaccionando al super partido de la super champions como podrán ver barcelona contra el parís pues bueno mis queridísimos cremones espero primer vídeo de champions que reaccionamos primer partido de champions esperemos que les guste mucho esperemos que se suscriban revienten el botón de likes y pues bueno que esperamos de este gran partidazo bueno o no bueno primer partido de champions ya lo habíamos comentado que mejor que un gran partido que entre el club del fútbol barcelona contra el país saint germain neymar messi mbappé piqué no bueno se viene un partidazo espectacular no va a estar neymar sí cierto no va a estar también barcelona viene con bajas y el país saint germain viene con bajas también importantes entonces esperamos que sea un partido medio cerrado recordemos que son los octavos de final de ida y no se juegan mucho en los de ida verdad pero le conviene al parís saint germain sacar ventaja en este partido y que el barcelona no también no permita hacer eso no esperamos que sea un partido atractivo que sea muy bueno y que haya y que haya muchos goles que caiga el señor gol por favor sí es cierto pues bueno mis queridísimos cremones los dejamos con el vídeo barcelona contra parís saint germain y pues bueno recuerden aquí les tenemos la reacción de la reacción no vamos no vamos otro otro ya no no al fin diste la cara mal nacido ya llegué ya algo anda mal reclamos No, no abra No, no abre Sí, abre la puerta No hay nadie No hay nadie What the fuck Venga, venga, venga Qué buen trazo Penal Dieron penal Esa jugada estaba pensada Final para el Barcelona Cremones al minuto 25 Marcan un penal En contra del Paris Saint Germain Vamos a ver porque se vio dudosa Pero Messi dice Dame la bola que yo la cobro A eso se le llama estrategia Tranquilamente A ver, viene a Messi Messi ¡Cobrelo, papá! Bien cobrado, güey Bien cobrado Bien cobrado, Leo Messi Todo papito chulo Qué buen gol del Barcelona Y Cremones, así se adelanta Barcelona 1 a 0 con gol De su majestuosidad Del Barcelona ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cállate, babosa! Ustedes no saben, pero yo De la liga francesa Le voy al París Y de la liga española Le voy al Barça Vaya Eso explica muchas cosas Seguiría mamándose ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Empapé, empapé! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo de empapé! ¡Qué golazo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¿Saben qué mamas? Qué buen gol, güey Qué buen gol ¡Ay, cabrón! Eso esperábamos De un partido de... ¡La Champions! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Eso sí que es otra onda! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gol! ¡No, güey! ¡No, no! ¡No! ¡Caíste! ¡Es que, ves! Se movió la red Por eso yo pensé que era gol, ¿no? ¡Vinche y carmen, güey! Casi se las vuelve a hacer, güey ¡No, manches! ¡Ay, no sé que era gol! Bueno, queridos cremones Acaba el primer tiempo Un partidazo El que nos está dando Barcelona Y el PSG Se acaba con un empate 1-1 Vamos a ver Qué pasa en el segundo tiempo Queremos que sigan Metiendo goles Que sigan jugando bien Yo por lo que veo Y noto No sé los demás Es que hay mucho contragolpe Y pues En los últimos minutos Del primer tiempo El París Ha tenido el control del partido Ha estado más encima Que el Barcelona Pero sí le ha faltado La definición Así es, cremones Pues bueno, esperamos Que el segundo tiempo Siga más fluido Que no haya muchas faltas Y que caiga el señor Gol Dos veces más Pero bueno Sin nada más que decir Regresamos para la segunda mitad Bueno, queridos cremones Empieza el segundo tiempo Vamos a ver Cómo se pone el partido Esperemos que siga Con el mismo nivel Y las mismas ganas De los dos equipos Ya es la eliminatoria Llevarse la ida De estos octavos De finales Diez segundos más tarde Uy, uy Uy, sí le alcanzó Sí le alcanzó Sí ¡Aaah! ¡No! ¡Gol! Gol de París Mbappé Doblete 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 de Mbappé ¡PARAGUASI LA CONCHA DE TU MADRE! Híjole Creo que tiene tres No mames ¡Gol! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Qué dije! ¡Eres grande, Drake! ¡Gol de París! ¡Gol de París! ¡Gol de París al Barça! ¡Gol de París al Barça! ¡Gol de París al Barça! ¡Increíble! ¡Esto se va a poner feo! ¡Increíble! ¡Cremones, París, tres, Barça, uno! ¡Uno! ¡No! ¡Los están aniquilando! Bueno, ¿cómo la mueve? ¿Cómo la mueve? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que aquí pueden matarlo ya! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Mbappé ¡Triplete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de París al Barça! 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 ¡Dugo, Mbappé Donatello aplica tres en su cara de Messi en su casa sin gente, pero en su casa le clava tres Mbappé. La falta de respeto abunda por aquí. Pues bueno, Cremones, París ya derrota a los culés cuatro por uno y Mbappé la pesadilla del Barcelona en estos momentos. Pues bueno, Cremones, termina el partido, el París le mete una santa paliza en su casa al Barcelona, cuatro goles por uno, así queda el marcador y París se lleva una gran ventaja a casa y también recuperando a Neymar. No sabemos qué vaya a ser Barcelona, pero va a estar bueno el juego de vuelta también. Sigue esto en la vuelta al igual, ya desde aquí está... Está sentenciado todo. Está sentenciado, ¿no? Bueno, por el momento está sentenciado, pero vamos a ver qué pasa. Sí, no tenemos victoria. Y pues bueno, mis queridísimos Cremones, les recordamos la dinámica que tenemos con ustedes. 500 suscriptores, les vamos a estar regalando una playerita, un jersey de fútbol del equipo y la liga que ustedes quieran. Claro que sí, del equipo y de la liga que ustedes prefieran. Y así que apúrense que ya mero llegamos. Hemos llegado a 297 suscriptores, pegándole a los 300. Cada vez menos para los 500, cada vez menos para sortear esa gran playera y el regalito sorpresa de parte de nosotros de los Cremones. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram de Cremones y personales. Recuerden para participar en el sorteo. Y pues, eso sería todo de parte de nosotros. Esperemos que les haya gustado el video. Recuerden, suscríbanse y nos vamos. Chao.